Gavino Tapia, buen día, Ministro. Hola, buen día, ¿cómo están? Virginia, también. Bien, Ministro. Primero queríamos preguntarle, bueno, se aprobó ya la legislatura, lo veníamos mencionando, ¿para qué casos puntuales va a poder un juez en la Ciudad de Buenos Aires interpretar que hay reiterancia de delitos y que le puede llegar a corresponder que esa persona espere a su juicio con prisión preventiva? Bueno, muy buena la pregunta y vale la aclaración. Ayer en la legislatura 36 a 21 tuvimos un apoyo a esta reforma al Código Procesal Penal que el jefe de gobierno venía reclamando desde el primer día que asumió y esto va a tener aplicación para aquellos casos donde la justicia de la Ciudad de Buenos Aires tiene competencia que son, por ejemplo, narcomenudeo, lesiones, amenazas, o sea, delitos... Están transferidos a la órbita de la ciudad. Exactamente. Quedan otros que son los más graves, robo, hurto y homicidio, por ejemplo, que eso todavía, si bien están en el ámbito de la ciudad y son detenidos en la Ciudad de Buenos Aires, tienen la competencia de la justicia ordinaria de la nación. Es decir que la puerta giratoria para el que roba, por ejemplo, todavía va a seguir funcionando. Así es. La ministra de Seguridad de Nación tiene presentado en el Congreso Nacional este mismo o parecido proyecto de ley con la misma función o con la misma intencionalidad. Pero creemos que es un paso muy necesario. En otras provincias ya está rigiendo este concepto, Mendoza, Tucumán, Chubut, Formosa, o sea, no tiene que ver con un color o con una bandera política, sino que es una herramienta que se le da a la justicia para poder frenar la famosa puerta giratoria. Así que esperamos que con esta sanción se pueda tratar a nivel nacional. Ministro, ahora, ¿qué pasa si una persona la detienen por narcomenudeo, pero tiene antecedentes por lesiones? ¿La combinación, digamos, de delitos puede ser válida para que el juez interprete que debe permanecer detenido? Efectivamente, efectivamente, porque el concepto de reiterancia justamente es una herramienta que se le otorga al juez para que haga la interpretación en este sentido. Así que va a ser una, insisto, es una herramienta que va a tener que tener el juez a su disposición para poder evaluar esta situación. Y el antecedente, ¿tiene que ser un antecedente de un delito que ya se haya juzgado o solamente que haya sido imputada la persona ya puede ser tomado como, digamos, antecedente de la reiterancia? No tiene que ser justamente... La primera no tiene que tener una condena firme, justamente de eso se trata, porque si no, lo que estaba pasando, que por ahí un juicio de estas condiciones dura entre cinco o siete años, puede llegar a durar. Entonces, sí tiene que tener, como bien fueron las modificaciones que se le incorporaron al proyecto, porque hubo un rico debate legislativo. Sí tiene que tener la elevación, ¿no? No solo con la mera denuncia uno va a poder aplicar este criterio, sino que tiene que tener una elevación a juicio, ¿sí? Y ahora estoy pensando, Ministro, en lo que pasó en la plaza el día miércoles frente al Congreso de la Nación, que ahí sí hubo daños. Las personas que fueron detenidas, si hubiese estado rigiendo ya la ley de reiterancia y tenían algún delito anterior de los que se investigan en la Ciudad de Buenos Aires, ¿podría haberles cabido esta figura? Exactamente, exactamente, siempre y cuando se den las condiciones, como bien dijiste, que hayan tenido algún otro antecedente y en las condiciones procesales que requiere la ley, podría haberse aplicado este criterio. Además de eso, nosotros también, desde que asumimos, hemos iniciado por, contra estos desmanes y contra estos delincuentes, básicamente, que no son manifestantes, también la posibilidad de intentar el reclamo económico del perjuicio que han causado, ¿no? Eso va por otro fuero. Y para finalizar, aprovechando este caso, ¿la ciudad se presenta como querellante en los casos, precisamente, de estas personas acusadas, las detenidas, por cometer desmanes, daños, frente al Congreso de la Nación? Bueno, en este caso, cuando es en la vía pública, sí, por supuesto, se genera la denuncia iniciada por la ciudad y eso sigue su cauce, después la Fiscalía es quien impulsa el procedimiento. Ministro, como siempre, agradecemos mucho su tiempo, que tenga muy buenos días. Bueno, hasta luego.